Estamos aquí Ahora mismo comienza la tercera partida Bueno, está a 22 puntos ya Sí, pero esto es que ya es la consistencia, loco, de este equipo Ya tomaron segundo lugar ¿Ya? ¿Tú ves como ellos van avanzando la de esto, loco? La tabla Increíble, como un solo día Loco, pudieron subir Pero no va tan bien, entonces ¿Qué es lo que le está pasando? No sé, pero cada vez que lo matan es que Literalmente, no, no Tercer party o peleando No sé, no están teniendo buenas consistencias Oh, yo lo acerré Lo bueno es que tienen buena posición Y tienen zona Ahora sí, ellos ganan esta partida, loco Ahora sí, esto fuera la tan loco Tú tuvieras estos equipos literalmente todo pegado, loco Mira, el Fresa yo le digo a la que no está por mensaje y dime a donde me llama, porque es que la gente no sabe qué día es. ¿Quién es el? El Fresa. Sí, pero que no lo busques ahora porque está en medio de una reacción. Yo le digo ahorita para que entre para Discord y nosotros hablará de aquello. Oh, sí, sí, sí. Oh, lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó. What? Ahí sí. Bueno. Tres equipos. Uy, como TT tenía cuatro jugadores y ya perdió dos. Es un abrir y cerrar de ojos, increíble. Esta partida es de SMG, loco. ¿Cuánto dan binapple win? No creo que den binapple win, yo creo que solamente el posicionamiento de cuando termina el torneo. Esto no es la PMWI que estaba moviendo el otro día, el showdown. Lo que le ayudó a hacer. Sí. Ya. No lo hubo. Toma. No lo hubo, hay que ver. Un poco. No voy a ver si el segundo eje de voe. No voy a ver si el segundo eje de Rufo es el segundo eje de los primeros de la Tierra. Incluso. A ver, a que no pegan un tiro. A que no pegan un tiro con ese rifle. Ah, ah, esto no se está hecho. No voy a salir de entrar. Un poco. Loco, a mi me gustaría que hicieran un update en el juego donde se enfocaran en eso mismo de la calidad de los torneos y eso, porque tu sabes debería de ser eso como que se viera como se ve de PC muchacho ya, porque la vena de PC se ve como un flow pero tu tampoco tiene tiene su calidad también, tu sabes, no di que ay, ay, ya, esta viendo a todo el mundo, cero no tiene cura, parece que no y el carro está explotado, el carro se ve muy bueno de esto o lo suplice, ojo Loco, lo tumbó lo van a tumbar eso lo van a tumbar eso también Ligis Ligis bueno, loco, ganando esa partida, papá, la tabla vamos a mover la tabla después de ganar esa partida, a ver qué pedo mira, 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 174, 180 ya no vas a ver que estos tígeres no están jugando los tígeres vienen atrás de ellos ya vamos a ver vamos a ver